¡Primicia! ¡Verano 2012! ¡Adelucida para la caribeña! ¡Verano 21 Camilares! Amor, ¿cómo es posible que tú me quieras olvidar? Ay amor, tenia una sola razón, dime con el corazón, ¿qué es lo que hice mal? Si hasta ayer me decías que me amabas, ¿qué es lo que pasó? Si hasta ayer por mí tu vida amabas, ¿por qué rompe mi corazón? Así, así como si nada Amor, amor, ahora como te olvido, ahora como me arranco de este amor Tanto en lo frío, me duele tanto tanto, no tenerte conmigo Ya no puedo dormir y como puedes seguir sin tu cariño Amor, amor, olvidarte no puedo, o tal vez no quiero, o como si estoy muriendo Es tan cruel, es tan viva, que hoy me sangra mi herida Preferible morir a sufrir así por tu partida Mi amor, como te extraño Si hasta ayer me decías que me amabas, ¿qué es lo que pasó? Si hasta ayer por mí tu vida amabas, ¿por qué rompe mi corazón? Así, así como si nada Amor, amor, ahora como te olvido, ahora como me arranco de este amor tan dentro mío Me duele tanto tanto, no tenerte conmigo Ya no puedo dormir y como puedes seguir sin tu cariño Amor, amor, olvidarte no puedo, o tal vez no quiero, o como si estoy muriendo Amor, amor, eres tan cruel, es tan viva, que hoy me sangra mi herida Preferible morir a sufrir así por tu partida Amor, amor, ahora como te olvido, ahora como me arranco de este amor tan dentro mío Me duele tanto tanto, no tenerte conmigo Ya no puedo dormir y como puedes seguir sin tu cariño Amor, amor, olvidarte no puedo, o tal vez no quiero, o como si estoy muriendo Es tan cruel, es tan viva, que hoy me sangra mi herida Preferible morir a sufrir así por tu partida Preferible morir a sufrir así por tu partida Para yo la caribeña, si suena Una canción exclusiva, revista 2012 Para la caribeña Puedes irla reclamando, se llama ¿Cómo te olvido? Sí